Tú me conquistas más de lo que te imaginas Tú me enamoras más y más de cada día Tú eres la mujer que amo 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 Morena Dime qué comes Qué cariño estás más Bonita Yo sí te amo Te enamorado estoy de ti Mi amor, cuánto te amo Que no soportaría estar sin ti Porque el amor llegó contigo un día Porque el amor por ti volvió a vivir Volvió a vivir Tú me conquistas más de lo que te imaginas Que tú me enamoras más de lo que te imaginas Que tú me enamoras más Y vas a cada día Tú eres la mujer que amo 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 Llego contigo un día, porque enamoré, por ti volví a mi vida, y tú me conquistas más de lo que te imaginas, y tú me enamoraste más y más a cada día, a mi vida, y tú me enamoraste más y más a cada día, tú me enamoraste más y más a cada día, Tú eres la mujer que amo Tú eres la mujer que amo